Según ha declarado Fernando Pérez Padilla, director territorial de Ingesa, se siente satisfecho por este proyecto que ha calificado de ilusionante. Después del trabajo que se lleva realizando desde hace algún tiempo, desde Ingesa y la Consejería de Sanidad, para poder ponerlo en marcha, y por lo que significa para el bienestar de los zautíes, y ha afirmado, ya no hay vuelta atrás, en un plazo no muy largo. No solo la construcción de una clínica, sino un convenio previo entre Ingesa y la ciudad, y posteriormente todas las licencias y permisos administrativos que requiere, además de, lógicamente, la construcción propia de la clínica. Pero nosotros hemos calculado que en principio puede ser de un año, con lo cual a principios del año 2017 podría estar en funcionamiento. Aunque durante mucho tiempo se había afirmado que no era factible implantar una clínica radiológica debido a dos problemas fundamentales, ahora parece que se ha encontrado solución para ambos. Los dos obstáculos eran que la inversión económica no la podemos realizar ni en Ingesa ni en la ciudad, ni siquiera unidos. Ahora hay una empresa que apuesta por Ceuta, que apuesta por los zautíes, y esa inversión económica al 100% la va a hacer la empresa. La otra cuestión, la que Ingesa afirma preocuparle más, era garantizar la continua calidad asistencial a los pacientes, algo difícil debido al limitado número de casos en Ceuta. Un profesional que viene a Ceuta para ver solamente a algo más de 100 pacientes, no teníamos la garantía de que iba a estar formándose continuamente. Esto lo solventa también la empresa trayendo personal cualificado que va a rotar entre las seis clínicas que tiene en Andalucía, con lo cual no va a haber un radiooncólogo aquí, por ejemplo, sino que van a ser cinco o seis que van a estar rotando. Se trataría de la misma clínica que ahora atiende a los pacientes en Algeciras. Es la misma clínica del grupo Oncosur. Ellos han apostado por venir a Ceuta, han sido valientes, van a hacer una inversión importante, y las instituciones y las personas que estamos al frente de ellas ahora mismo, las hemos acogido con la voluntad de colaborar y llegar a un convenio que haga factible este proyecto tan ilusionante. Con excepción de los pocos casos que ahora lo reciben un par de veces al año en Sevilla, proporcionará tratamiento a los algo más de 100 pacientes que en Ceuta. ...que tiene un volumen suficiente de pacientes, en una zona donde puede seguir formándose los avances de su técnica, y el mes que está aquí, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!